Música Tobin Semillas se especializa en sorgos para diversos usos. Además, disponen de una paleta de cultivos tanto para agricultura como ganadería. El ingeniero agrónomo Vicente Trucillo Uriarte habla de lo que producen. Realmente el foco que ha puesto la empresa en sorgo es importante, es muy importante. Y bueno, estamos al frente directamente presentando una tecnología que la hemos denominado S-Protect por Sorgon Protect, que es la tolerancia al pulgón de la caña de azúcar, plaga que apareció en forma endémica este año pasado, esta campaña 2021. Esta campaña 2021-2022, tenemos híbridos en el mercado tolerantes como son el Top 63T y el Top 78DP, que aún, vamos a decirlo de verdad, en ausencia de la plaga, eran híbridos top en cuanto a rendimiento y en cuanto a facilidades y en cuanto a las virtudes que tenía para el productor. Si a eso le añadimos la tolerancia al pulgón, estamos en el mejor de los mundos en solo un año de plazo. ¿Cómo actúa el pulgón? El pulgón actúa alimentándose, tiene un sistema bucal, digamos, de unos estiletes, que, digamos, vamos a hacer un paralelismo bastante burdo, digamos, un paralelismo con el mosquito cuando nos pica a nosotros los seres humanos. El pulgón, como el mosquito, absorbe la sangre del mosquito en el ser humano y el pulgón la savia o los jugos que existen en las células del sorgo. Bueno, ahora bien, ¿cómo actúa el pulgón? El pulgón tiene dos conductos, un conducto de succión, en el cual succiona la savia, y un conducto de que inyecta una sustancia en el sorgo, en los tejidos de sorgo, tal cual el mosquito nos inyecta una sustancia que es anticoagulante para que la sangre se mantenga, entre comillas, más líquida y poder seguir absorbiendo. El pulgón actúa de la misma manera, inyecta esa sustancia, que esa sustancia, ¿qué hace? Disuelve las paredes celulares, así llega a los vasos de phloema, a los vasos donde se transporta la savia, y ahí sigue absorbiendo, alimentándose y progresando la característica del pulgón, que el progreso es exponencial. Yo no vi ninguna plaga en mis 42 años que tengo de brín, de sorgo, jamás vi una plaga que se multiplicara con esta velocidad. Es fantástico la velocidad que se multiplica. Bueno, el chau pulgón, ¿cómo viene el chau pulgón? Bueno, los híbridos chau pulgón, o los híbridos S-Protect de Tobin, que tienen la tolerancia, la enzima que contiene esa sustancia que inyecta el pulgón en la planta, no es lo suficientemente potente, o digamos las enzimas que contiene esa sustancia, no es lo suficientemente fuerte como para disolver las paredes celulares de los híbridos chau pulgón, o de los híbridos S-Protect. Es así que las colonias, en los híbridos tolerantes, progresan de manera muy lentamente, se reproducen en forma muy lenta, es así que empiezan a proliferar individuos alados en el pulgón para ir a alimentarse a otro lado, porque no ven cómo progresar en forma fácil en ese tipo de híbridos chau pulgón, o de los híbridos S-Protect. Llegamos al final de la presente edición de Santiago Rural. Los esperamos el próximo lunes a las 20 horas. Llegamos al final de la presente edición de Santiago Rural.